¿Qué puede hacer el Partido Popular ante el sanchismo y ante el cambio radical que está llevando a cabo el Partido Socialista en política interior y política económica, etc.? La radicalización generalizada del Partido Socialista, que obviamente ha llegado a un punto en el que se llama, hasta de ultraderecha, han llamado a Felipe González. Vamos a hablar de todo ello. El Partido Popular se enfrenta a un reto muy importante y es el de definir qué es lo que es realmente el Partido Popular. El Partido Popular no debe presentarse como el fontanero de la gotera que ha dejado el anterior. El Partido Popular, desde luego, no debe presentarse como un partido que ofrece ser el 50% del Partido Socialista. Pero, ¿realmente cuáles son los principios y valores que debe defender un partido de centro-derecha, moderado, liberal, como es y debería ser el Partido Popular? Vamos a ir punto por punto. Primero, fiscalidad. En España, la fiscalidad no es baja. La fiscalidad es muy elevada y es especialmente elevada para la inversión, para el capital y para el ahorro. Esos son factores especialmente negativos a la hora de progresar de cara al futuro y a la hora de atraer capital e inversión de cara a compararnos con países similares. La fiscalidad en España siempre se dice que es baja, ¿utilizando qué? Se dice, bueno, es que la presión fiscal es inferior a la de otros países de la Unión Europea. Pero la presión fiscal, perdón, es una ratio recaudatoria. La presión fiscal es la recaudación fiscal sobre Producto Interior Bruto. Por eso hay que ajustarla por la situación real de la economía, como se hace para calcular el esfuerzo fiscal. Es decir, tendremos que ajustarla a la realidad de nuestra renta, ¿de acuerdo? Claro, una vez que se ajusta por la realidad de nuestra renta, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que tenemos una fiscalidad mucho más elevada que la de la media de la Unión Europea. Y tenemos una fiscalidad más elevada que la media de la Unión Europea, tanto para empresas como para autónomos, como para familias. Ligeramente en línea con el resto de la Unión Europea en el caso del trabajo. Pero ligeramente, porque claro, las cotizaciones sociales también son más elevadas que en la media. Pero todos los factores son detractores de potencial de crecimiento para nuestro país y detractores de riqueza. Y además, es otro factor adicional. Esa fiscalidad lo que hace después es que tampoco se recaude más. Es decir, se genera la pescadilla que se muerde la cola. La fiscalidad, el esfuerzo fiscal es más elevado y resulta que la presión fiscal normativa aparece como más baja. ¿Por qué? Porque la recaudamos aparentemente menos, fundamentalmente por dos factores. Uno, porque tenemos empresas mucho más pequeñas. Dos, porque hay más economía sumergida. Pero también hay un tercer factor que no podemos olvidar. Que es que también los otros países que recaudan aparentemente más, lo hacen no porque tengan mayor fiscalidad para las empresas, para el capital, para la inversión, etc. Para nada, que tienen menor. Sino porque tienen un IVA mucho más alto. Bien. Número dos. Aparte de la fiscalidad, el Partido Popular tiene que ser el partido que defienda una administración eficiente. No se puede tener un gasto público que es ineficiente en más de 60.000 millones anuales según el Instituto de Estudios Económicos y continuar pensando que todo se soluciona gastando más. Desde luego, no es una política seria el continuar manteniendo esa ineficiencia en el gasto y aumentar los desequilibrios fiscales cuando encima vienen algunos y dicen que como se soluciona es subiendo todavía más los impuestos. Número tres. Las pensiones y el empleo. Las pensiones y el empleo son segundas derivadas de lo que he dicho antes, de la fiscalidad y de la acumulación de gasto ineficiente. España es un país que tiene más paro, menor crecimiento, menor crecimiento de la productividad. Todos esos factores llevan a que, por supuesto, tengamos un desempleo estructural elevadísimo que luego se disfraza con esto de los fijos discontinuos y no sé qué y un problema grave en las pensiones. ¿Y cómo se soluciona el problema del paro y el problema de las pensiones? Atrayendo mucho más capital y muchísimas más empresas, no atacando a las empresas y atacando a los que crean riqueza. Es decir, el Partido Popular lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de país en el que la gente entienda, como ha entendido toda la vida en España, que solamente con el crecimiento empresarial, con la mejora constante de la atracción de inversión a nuestro país y con una fiscalidad atractiva, vamos a poder acometer los retos de futuro tanto en pensiones como en empleo como en oportunidades para los ciudadanos. La izquierda introduce la envidia y el odio y la constante división entre los ciudadanos en pequeños paquetes, en pequeñas etiquetas, para generar precisamente clientelismo y, además, por supuesto, hacer de los ciudadanos rehenes de la dependencia de un Estado cada vez más ruinoso. Ese no puede ser el objetivo ni, por supuesto, el plan del Partido Popular. El plan del Partido Popular tiene que ser el que, por ejemplo, delineo yo en mi libro Libertad o Igualdad, el que no busca el igualitarismo sino la igualdad de oportunidades, el que defiende al contribuyente, que defiende la creación y crecimiento empresarial, que defiende, por supuesto, la seriedad, el imperio de la ley, la propiedad privada y todo aquello que conforma una sociedad libre de ciudadanos libres. Y la libertad solo se genera cuando empieza por la libertad económica. Por eso los socialistas y los comunistas quieren acabar con la libertad económica, con la propiedad y con todo aquello que nos permite llevar a cabo nuestro proyecto. Por eso están en contra de la meritocracia. Dice que no existe, o sorpresa, curiosamente, en un país precisamente que ha demostrado caso tras caso miles como las personas que llevan a cabo su proyecto pueden conseguir sus objetivos con un éxito absolutamente admirable. Claro, otra forma que hace el socialismo de introducir la envidia y el odio es obligar a aquellos que tienen éxito a esconderse, a no presentar sus casos, a no querer aparecer en el radar, a no levantar la cabeza a todos esos casos de enorme éxito de empresarios, de personas que han conseguido maravillosas, bueno, y absolutamente increíbles gestas económicas que han llevado a cabo nuestra conformación de esta marca España que tenemos. Por lo tanto, el Partido Popular tiene una oportunidad de oro. Tiene una oportunidad de oro ante un partido socialista que se ha entregado a la división, al odio y al asalto a las instituciones independientes, que es defender la verdadera democracia liberal y, además, dar un mensaje claro a la ciudadanía de que no es parecido al Partido Socialista, sino que es lo opuesto. Porque la libertad y el progreso es lo opuesto al socialismo. Que no te engañen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!